la gente y todo el mundo ya hablaba de farmacia no se toca y todos empezaron a investigar y cada uno con su lado. Después en un momento, bueno, a los que somos docentes desde el Ministerio de Educación, a través de la supervisión vía telefónica, nos mandaban comunicados donde nos prohibían hablar de minería, de contaminación o de medio ambiente. Muchos de esos docentes, como no teníamos nada por escrito, no hicimos caso y hemos seguido haciendo investigaciones con los chicos donde los mismos chicos hacían debate sobre este tema. Funcionarios de minería se habían contactado con directivos de la escuela porque la BASIC había empezado a ofrecer material para los talleres. Es una escuela técnica donde los chicos aprenden oficio, carpintería, sería y entonces ellos habían ofrecido llegar con una donación a la escuela de material y nosotros sabíamos que de alguna manera ellos buscaban amor de la sana. Nuestra escuela estaba muy movilizada, era una de las que más se estaba movilizada en contra de la minería. Entonces inmediatamente los docentes nos reunimos, hicimos una nota, la firmaron todos los docentes de la escuela y se la elevamos al director, donde como docentes nos negábamos a recibir cualquier donación que desde la Secretaría de Minería pudiese llegar a la escuela porque sabemos que quien donaba era la BASIC. Preferíamos seguir trabajando con el material precario que teníamos y los padres y los chicos nos apoyaron en esta iniciativa. porque nos vienen a hablar acá la gente de minería del desarrollo que va a traer la minería, la mano de obra que va a traer la minería, las mejoras en la calidad de vida que va a traer la minería. ¿Cuáles? Vamos a ver Catamarca, qué desarrollo tiene, qué calidad de vida que tiene la gente de Catamarca entre Santa María, Belén y Andalgalá, donde es un desastre, donde la gente de Santa María viene a trabajar de gameleros acá a Chilecitos y muchos de ellos tienen retraso mental por descontrición. ¿Dónde está el desarrollo de la minería? Con más de 10 años de explotación, ¿dónde está la mejora en los pueblos al menos cercanos a la minería? ¿Qué se queda con esos pueblos? ¿Dónde las casas se vienen cayendo por las voladuras o por el peso de los camiones que van y vienen llevándose lo que no es? ¿Dónde está el desarrollo de Viladero? ¿Dónde está el desarrollo de San Juan? Catamarca sigue siendo, si es que no es la provincia más pobre de la Argentina y se llena la boca hablando de minería y se llena la boca hablando de desarrollo y de viajes a Canadá y de viajes a Toronto y de la Bolsa de Valores. Eso a nosotros no nos toca y no nos va a tocar nunca. Como si nosotros fuéramos accionistas de la Bolsa de Valores de Toronto. No. Ese dinero, el dinero que queda, si es que queda algo de las mineras para las provincias, se queda en los bolsillos de dos o tres o cuatro funcionarios de turno, nada más. Los pueblos se van a seguir muriendo, con la diferencia de que no vamos a tener agua, de que las mineras van a empezar a comprar voluntades en el pueblo, como pasa en Catamarca. Los cartelitos en las escuelas, porque la minera entrega libros, hojas, carpetas, lápices de colores a cambio de un cartelito que diga minera la lumbrera, para que esos chicos no puedan gritar, me están envenenando, me estoy muriendo, no tenemos agua. Y eso no queremos que nos pase acá. Nosotros en Formatina estamos un paso adelante, gracias a Dios, de otras zonas del país, por el hecho de que todavía no empieza con la explotación. no estábamos, que no estábamos, no estábamos. Nosotros adónde estaba el gobernador, acto que había, acto que la coordinadora y los autoconvocados de Formatina estábamos. Llegaba el gobernador a prender un foco y salíamos nosotros, con una vez que ayer nos mandamos. A través de la con un cartel de infamateria, no se toca, la Rioja no se vende, no lo sacan. Entonces estaban locos. Entonces llegó un momento en que el gobernador entraba por la puerta del tránsito. Nosotros estábamos en la puerta principal y hacía toda una comitiva, nos ponían un cordón de gente, de gente que trabaja así, y entraba, todo un operativo, pero siempre entraba por la puerta del tránsito. Había un acto en la estación 2 y nosotros en la plaza de Santo... de Santa Florentina, estábamos en todo el lado, estábamos presentes. Y eso a pesar de que no nos fijaban, porque incluso hubo la inauguración de un jardín de infantes acá en el medio, fue ya interesante porque controlaban de que no entraran con carteles. Y de hecho nadie entró con carteles, pero cuando empezó el gobernador con su discurso, las docentes comenzaron a sacarse, bajaron los guardapolvos, los carteles, y los mostraban al punto tal de que el gobernador terminó inmediatamente el discurso, habló con alguien que tenía al lado, y bajó del escenario y se fue, desapareció. Cómo desapareció el acto del compañero del chilecito, cómo desapareció de carpa una vez que estuvimos presentes, que nos rodeamos con los pasacalles. O sea, de alguna manera le hacíamos sentir a la presencia, al gobernador Maza y a su gente, de que no era aceptado acá. Que se vayan, 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 que se vayan... Me parece que van a tener que empezar a escuchar, no están acostumbrados a escuchar, no les gusta escuchar, no cumplen sus funciones, ellos son nuestros representantes, nosotros tenemos una decisión, y no les gusta, obviamente. Claro, cuando ya vieron que no podían arriarnos como están acostumbrados, éramos terroristas, éramos diabólicos. Esto se requiera al señor gobernador, cancele inmediatamente el mega emprendimiento que se está llevando a cabo en el cordón del Famatina. Firmamos este documento con el ánimo de compartir responsabilidades y evitar el saqueo y contaminación de nuestra provincia, La Rioja, 31 de agosto del 2006. Con todo gusto vamos a acceder al pedido, voy a proponerlo, por supuesto, a la cámara y al bloque para que eso suceda. Con todo compromiso y que esto esté por encima de todo tu interés. Muchas gracias. Manifestando en La Rioja y bueno, muy contentos porque tuvimos un recibimiento espectacular de la gente, la adhesión de la gente a medida que avanzábamos, pero además la participación y los discursos y las manifestaciones de la gente. O sea, nos parece muy interesante que toda la ciudadanía de la provincia pueda defender el medio ambiente, pueda luchar por nuestros recursos, pueda defender lo que es nuestro en contra de las transnacionales, pero también en contra de nuestros funcionarios vendepatrias que favorecen con sus acciones y con la legislación que aprueban justamente este saqueo a nuestra generación y a las generaciones que vienen. No queremos someternos ni que nos ultrajen más Ya vimos lo que dejaron las minas años atrás Ya vimos lo que dejaron las minas años atrás Quieren ensuciar la tierra No nos vamos a dejar Le decimos no a sus minas No a sus promesas vendidas Como pueblo soberano Le decimos si a la vida Como pueblo soberano Le decimos si a la vida Como pueblo soberano Le decimos si a la vida ¡Sí a la vida, carajo! Vienen cansados Pero un cuantos huevos ya Realmente Y hasta que llegó el 19 de febrero que fue el cumpleaños de Chilecito Fuimos Como siempre En todo momento nosotros sentimos el derecho de presenciar todo acto y sobre todo el cumpleaños de Chilecito el cumpleaños de nuestro lugar el cumpleaños del lugar donde nacimos donde crecimos y donde vamos a morir seguramente Y bueno, y ahí vino como siempre la represión por medio policial mandado por el gobierno La patota La patota del municipio que responde al municipio Cuando quisimos entrar después de que nos quitaron los carteles ingresamos a la plaza los tirones porque no nos dejaban Hemos hecho una estrategia para entrar a la plaza ¿Está correcto? Los medios de comunicación en ese momento nos protegieron la presencia y la gente el público nos abrió camino y aguchó a los patoteros y a los policías Fue una ola así eran como tres mil personas más, más tres mil personas todas llenas y empezaron todos a aplaudir y a silbar entonces tuvieron que dejarnos pasar se vivieron emociones me acuerdo que en un momento cuando recién llegamos el resto de los chicos por cuestiones de trabajo por ahí no podían llegar al desfile entonces éramos pocas las que estábamos con los carteles y con mi nena que tiene 10 años habíamos estado preparando juntas un cartel y ella tenía uno de más falda ¿no? que habíamos armado para un corte de chuta y ella había previsto que me iba a acompañar durante el desfile cuando el policía comenzó a agredirme ella empezó a llorar y se me prendió entonces yo le pedí por favor al policía que se retiraran porque la nena estaba entrando en una crisis de nervios y jamás lo hizo y me paro frente al policía a un chico que yo no conozco y le digo pero ¿por qué estás haciendo esto? y él me dice son órdenes ¿órdenes de quién? son órdenes de arriba y yo digo pero escuchame y bueno son órdenes me dice nosotros somos empleados solo cumplimos órdenes órdenes es más yo después presento una denuncia que todavía está en tribunal esperando que algún juez se pida la denuncia la hice y cuando después lo llamé a mi marido para que la lleve porque la crisis de nervios que ella tenía en ese momento era muy grande después llegué a casa y ella me dice ¿por qué no te viniste conmigo? entonces ahí le expliqué yo le digo Lourdes lo hago por vos para que vos sepas que esto es un derecho que vos tenés tenés que permitir que nadie te avasalle el policía era el que estaba mal nosotros no estábamos cometiendo ningún delito entonces yo me quedé Lourdes para que vos sepas que lamentablemente aunque vivamos en democracia muchas veces tenemos que salir a luchar y muchas veces vamos a tener que recibir este tipo de agresiones pero más allá de eso logramos nuestro objetivo nosotros queremos preservar Alfamatina con sus glaciares con el agua y el paisaje y nuestro y el paisaje